Acá esta piciadora esta tarde, se antojan los botes de verse, está siendo frío, calor No, cómo no, ahorita vamos a tomarlos un día De verdad Martín El destino y el querer, allá por el este, le dicen bien Todo se cae en la vida, si la noche ya se fue ganando desde arriba Gracias al Señor, de mi admiración, sabe que brindamos para el servicio ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver Hira de la canción, que les vengo a la carretera motorada Ya llegó amagura a esta instalada, aunque ya es una bella que no se leällda Disculpa a las manos, para dejar darle el fondo Nos da la tarde, ponga a los soportos Hoy al día estamos y llorando Humble Haciendo mis repasas del reprise Y arriba la pica es de vosotros, vosotros, vosotros y se ve bien Son ligado a dar la patita, se chorre, hago una amarilla Sorte el amor, sorte el chaval, va libre, cuarenta, trae el pantalón Ya me acababa balazos, ya tiene un buen supozo, pero no vayasos La tumba arreglas, también vas atrás, y con las pollitas lo dejarlas La tumba arreglas, también vas atrás, y con las pollitas lo dejarlas Ya llegó el marido, ya tiene un buen supozo, ya tiene un buen supozo Y si pagamos para mí con un licu, no nos podrás tomaros a bobo Voy a cantar más de Hernando Rojo y la santo es, ya pasa en el jardín Y arriba la pica es de vosotros, vosotros y se ve bien Y arriba la pica es de vosotros, vosotros y se ve bien